Yo tuve una relación que a mí me abrió los ojos de una manera fascinante. Y desde que empezamos la relación, imagínate, esto es caro. Yo sabía que el tipo me ponía los cuernos. No solamente mi sexto sentido me lo decía, esto es un aviso importante para que sigamos nuestra intuición, sino que también hice algunas acciones que yo sé que son tóxicas y no es que me arrepienta de lo que hice en ese entonces, pero estoy segura que en el futuro no lo volvería a hacer. Yo miré su celular. Amiga, yo sí me daba mala vida. Pero mona, ¿tú por qué hiciste eso? ¿Por qué revisaste su celular? Pues la verdad, porque es que el que busca lo que no debe se encuentra con lo que no quiere. Y bueno, mi falta de amor propio, mi falta de autoestima, mi falta de voluntad hizo que yo desconfiara de él y por supuesto desconfiara de mí. Y yo vi chats súper densos, es que de verdad eran cosas. Obviamente yo veía el celular, veía los chats, le hacía el show. O sea, yo a veces no entiendo yo para qué quería saber eso, si igual no tomaba acción. Porque cuando él volvía a buscarme, cuando yo le decía, vete, no más, no me vuelvas a buscar. Y él volvía a buscarme, yo caía rendida a sus pies. Y hoy entiendo que eso era falta de valor, porque pues si yo me hubiera dado mi propio valor, yo no hubiese permitido que pasaran estas cosas. Pero, a ver, no toda la culpa era mía. Ahí había un grado de manipulación enorme. Cuando él regresaba a pedirme perdón, y de verdad es que llegaba con el pollo asado, los mariachis. Es mentira, pero realmente se esmeraba muchísimo para que yo lo perdonara genuinamente. Y esas dos semanas prácticamente, porque tampoco es que fuera mucho tiempo, él se comportaba como un rey. Me trataba a mí como una reina, como lo mejor del mundo. Yo caía, yo caía. Y yo, ilusa como podía ser en ese entonces, creía que él iba a cambiar, que él iba a ser distinto, que yo hice que se enamorara y que fuera un hombre diferente. Porque ponía fotos de perfil conmigo, porque subía cosas en sus redes sociales. Ya eso a mí me catapultaba como la oficial. ¡Eres mi gata oficial! ¿Qué? ¿Por qué me presentaba a los amigos y a su familia? Ya, el cielo. Amiga, no, 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 no. Que te presente a la familia y a los amigos tampoco es una señal de full lealtad. En fin, así duramos mucho tiempo. Pero ¿en qué momento, se preguntarán ustedes, yo decidí abrir la relación? Porque ¿qué tienen que ver las infidelidades con que yo quisiera abrir una relación? Es que ustedes no me van a creer esto, de verdad. Pero el tipo tenía un grado de manipulación y una parla y me decía, Lucía, yo creo que tú tienes que vivir un montón de cosas más porque yo ya he vivido tanto y a ti te falta vivir más. Ve, vívelo, vívelo. Yo creo que en cierta manera él me decía esas cosas porque sí, sí, quería que yo viviera. Pero yo quisiera creer más bien que de pronto me lo decía porque tenía culpa. Y era como, vive esas cosas para yo no sentirme tan mal por ser tan desleal contigo. Él me decía, ve y vive esas cosas. No solamente plan de fiesta, sino que de verdad me metiera con otras personas en ya sabes cómo. Pero yo, pues muy demisexual. Es decir, que yo no puedo tener una relación sexual si no tengo un plan afectivo con alguien. Y aparte estaba muy enamorada de él. O eso es lo que yo creía. Como les digo, yo creía que él me decía esas cosas para apaciguar un poquito su culpa. Pero esas también son cosas que yo misma me digo a mí como un escudo para no sentirme tan mal. Pero yo también hice una armadura. Yo hice un escudo para protegerme. ¿Protegerme de qué? De los mensajes que me llegaban de varias chicas diciéndome cosas que él hacía. De las veces que yo revisaba su celular y me daba cuenta que seguía engañándome. Yo seguía en esa relación creyendo que él iba a cambiar. Pero como no cambiaba y tampoco era capaz de dejar esa relación. Yo me inventé. Yo puse ahí como para que no me doliera tanto su traición. Abramos la relación. Ustedes también estarán diciendo. Wey, neta. ¿Qué te está pasando en esa mula? ¿Usted por qué no salía corriendo de ahí? ¿Qué le pasa? Amigos, obvio. Eso es muy fácil, ¿no? Decirle, ay, te revisé el celular, me pusiste los cachos, me voy de ahí. Súper fácil. Y sobre todo, fácil cuando eres codependiente emocional. Cuando tu autoestima está por el piso. Cuando las demás partes de tu vida están vueltas. Y la única persona que estaba ahí como para agarrarte un poquito y de que tu vida no fuera lo peor. Era ese novio. Así eran las cosas en ese momento. Así que, si tú eres de esas personas que le dice a la otra. Amiga, date cuenta. Wey, no. No puede darse cuenta. No es fácil. No es sencillo salir de una relación así. Y yo pasé por eso. Y tuve que vivir esa experiencia también para poderlo entender hoy y contarles a ustedes la historia. En fin. Lo senté, le hablé y escuchen esta miseria que a mí se me ocurre por decirle. Le dije, amor, yo creo que tú no puedes serme fiel. Llevas tanto tiempo siendo infiel que jamás vas a poder ser leal conmigo. ¿Qué te parece si mejor abrimos la relación? Yo me meto con personas, tú te metes con personas, pero seguimos juntos. Porque yo sé que tú realmente me amas. Yo, justificándole las hijuep... Las infidelidades. Por eso abrimos la relación y fue una mierda. Fin del video. Gracias por verlo. Pero honestamente ya he crecido, he madurado un poquito más. Mi cerebro se terminó de completar porque en ese momento yo tenía menos de 25 años. No sé si sabían, pero los cerebros se terminan de madurar como a los 25 años. La cosa es que yo no quiero satanizar las relaciones abiertas. Porque que no haya funcionado con él no significa que sea malo tener una relación abierta o tener una relación poliamorosa. Entonces aquí vengo a hablar un poquito de lo que yo creo y considero que sí podría funcionar. Y porque con él no funcionó. Así que les voy a dar algunos consejos. Yo consejos. Pero voy a hacerles algunos momentos de cuando no deberían abrir una relación. Y aquí es obvio, pero... Número uno. Cuando ya fueron infieles contigo, mor, no habrá esa relación. Ahí no es. Y aquí me llevo a mi segundo punto y es que cuando tú no sientas total confianza en ti mismo. Es decir, que la otra persona y tú tuvieron unos acuerdos en los que definitivamente sabes que no se va a enamorar de nadie más. Uy, pues ahí sí puedes hacerlo. Pero si tú crees que él o ella se va a enamorar de alguien más y tú crees que no eres lo suficiente. No abras una relación. No estás preparada ni estás preparado para llevar la carga que eso requiere. Y esto es porque si la persona ya fue infiel contigo es porque ya te rompió un primer acuerdo. Entonces, ¿para qué vuelvas a tratar de armar esa relación cuando ya está rota? Número tres. Poliamor y relación abierta son cosas totalmente diferentes. Entonces te invito a que me dejes en los comentarios si quieres que haga un video hablando del tema. Y obviamente con invitados especiales que hablan de este tema. Número cuatro. Debe encontrarse todo y debe haber una muy buena comunicación. Bueno, no todo, todo, pero si en los acuerdos está que cada vez que ustedes hacen algo con alguien, pues se lo tienen que contar. Güey, háblalo. Porque mi problema con este man es que yo si era súper sincera y súper honesta y él no lo era conmigo. Yo le decía, oye, voy a ir a esta fiesta. Oye, me besé con tal. Oye, pasó esto. Y él decía, yo no he hecho nada con nadie, te lo juro. Yo no me he metido con nadie. Yo no he hecho nada. Aquí la relación abierta está abierta, pero tú eres la que está haciendo todo. Así de heavy era. Quiero que veamos aquí el nivel del machismo. O yo no sé si él de verdad se guardaba muy bien o qué. Pero cuando yo iba a una fiesta y me besaba con alguien, los seguidores o personas que sabían quién era yo, me tomaban fotos y se las mandaban a él por interno. Como les dije, yo sí tenía una muy buena comunicación y le contaba siempre que pasaba. Así que cuando le mandaban esto, él me las mostraba y ya era como, ok, todo bien, porque igual yo te lo conté y tenemos una relación abierta. ¿Pero por qué a mí no me mandaban imágenes cuando él se besaba con otras? ¿Por qué no pasaban esas mismas cosas? ¿Por qué a él sí lo encubrían? Incluso nuestros amigos en común lo encubrían. Amigos que sabían que él hacía todas esas cosas y lo encubrían. Besitos, besitos. Muchas gracias. Número 5. La comunicación es clave. Ustedes tienen que poner todos sus acuerdos y estipularlo súper bien. Porque una vez yo me fui de viaje a una isla maravillosa del Caribe colombiano y estuve allá con alguien, ¿saben? Y yo lo posteaba en mis redes sociales. El tipo estaba como un tití. Me dijo, ¿cómo es posible que tú estés haciendo eso? ¿Dónde está quedando mi dignidad como hombre? La gente está viendo que tú estás con otro y yo soy tu novio. Ah, ya, la dignidad tuya, varonil, ¿verdad? Y mi dignidad, ¿dónde estaba cuando tú me estabas faltando al respeto, mi rey? El caso es que ustedes tienen que hablar muy bien de esos acuerdos. Porque según él, un acuerdo que yo ni siquiera sabía que teníamos era que solamente podían ser cosas de una noche y ya. Pero un fin de semana, eso no estaba en los acuerdos. Así que número seis, es mejor que pongan normas y acuerdos que estén siempre ahí. Aunque por supuesto pueden cambiar con el tiempo, lo mejor es que tengan las cosas claras. Las cuentas claras y el chocolate espeso. Porque después pueden tener varios problemas. Número siete, y es que esto me llena de ira. El tipo, aunque a mí me decía que no hacía nada con nadie, que no se metía con nadie. Sí utilizaba el hecho de tener una relación abierta para decírselo a otras mujeres. Y les decía, es que nosotros tenemos una relación abierta. Ella sabe que estoy contigo. Es que de verdad, no te preocupes. Todo bien, todo chill con ella. Y mientras tanto, yo, la más inocente y creyendo que él no se veía con nadie. Porque, entre comillas, medio vivíamos juntos. El punto es que tener una relación abierta no es como tal una vía libre para que te metas con quien quieras y engañar a tu pareja. De eso no se trata. Y tampoco se trata de que tú engañes a otras mujeres haciéndoles creer eso o a otras personas. Una relación abierta no es para engañar. Una relación abierta es para tener un amor distinto. Si tú quieres una monogamia, está perfecto. Y si tú quieres una relación abierta, hay que conseguir una persona que también tenga estos mismos acuerdos. Claro, también hay personas que prefieren no saberlo y también estar en su derecho. Número ocho. Al final, yo pude dejar esta relación porque me di cuenta que no era sana. Muchos años después, pero me di cuenta. Eso es lo importante. Pude salir de ahí. Pude salir de la manipulación. Lo chistoso es que yo sí me enamoré después. Así que tener una relación abierta no es algo totalmente malo. Mientras tú puedas tener una confianza chimba con esa persona. Por eso, yo no lo satanizo. Honestamente, yo no creo que vuelva a tener una relación abierta. Pero tal vez, como lo he manifestado en otros videos, sí me gustaría tener al lado una pareja donde podamos divertirnos. Si estamos en una fiesta, ¿queremos un beso de tres? Puede ser. ¿Queremos jugar? Puede ser. Porque eso para mí es darle como salsita a la relación. Y eso para mí no contaría como una infidelidad. ¿Y sabes por qué? Porque lo estamos hablando. Porque estamos ahí en un acuerdo. Y porque yo sí creo que uno no debería vivir atado en una relación. Sin embargo, es muy importante que desde el comienzo hayan unas buenas bases. Cosa que en esta historia no hubo. A mí me llegaban todas las red flags. Todas las banderas rojas así. Y yo las esquivaba como Matrix. Déjame abajo en los comentarios qué otros tips, consejos merecen para tener una relación abierta o una relación poliamorosa. Aunque pues son diferentes. Quiero leerte. Espero que me puedas seguir en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. Escucha todo esto también en mis cuentas de Spotify. Recuerda que hago un contenido totalmente distinto en Instagram y en TikTok. Para que te vayas por allá a chismosear. Y no siendo más. Gracias por verlo hasta el final. Chao, chadito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.